Pero allí en la falda, ante aquellas nubes, hay un túnel que pasa así un hoyo entra alto y ahí han hallado ollas igual en la puerta, habían sabido tener un camino ahí, parece que del norte venían por ahí, ahí arriba hay vivienda de los incas, porque aquí andan huautos igual hay otros tierios, igual hay piedras agujereadas igual, y otros allá andan de mí, ahí andan de mí, pues en todo el Chaco hay piedras agujereadas, harto ahí, se vuelca un árbol, adebajo hay así piedras como ollas, así cabadas piedras ahí, adebajo la tierra. Lo que se vuelcan los árboles desde ahí, ahí queda debajo, lo sacan los árboles. Questa cuesta. Gracias. Gracias.